Paola Longuare también es deudora, no puede recibir ni la federación. ¿Deudora de qué? ¿Porque no comprueban gastos? Pero en el caso de Paola hubo una demanda y el juez la desestimó. El juez dijo que no había recurso, no había fundamento para esa demanda, por lo que acusan a Paola. Debe la federación, debe Paola, debe todo el equipo. Esta federación y todo el equipo no pueden recibir nadie. ¿De cuánto estamos hablando? En el caso de Paola era millón seiscientos. ¿Un millón y medio qué? ¿Que se los clavó, Paola? No, no nos comprobó. Pero son ejercicios dos mil catorce. Que Conade perdió los comprobantes y finalmente están los resultados en las competencias. A Paola Longuare. La mejor jugadora de la historia de su deporte. Hazle entender eso a la Auditoría Superior de la Federación, hazle entender eso a los auditores cuando llegan y dicen, necesitamos la comprobación. Oye, es que dice que lo entregó y lo perdieron. Pues no fue nuestra administración. Me quedo también con otra parte. Yo pensé, y además así lo dije anoche en la televisión, que estabas muy enojada. Yo no escuché la entrevista con el hueso, pero la leí. Leí las notas que salieron. Pensé que estabas muy enojada por esa expresión de que, pues que vendan calzones, que vendan abón, que vendan topperware, porque mienten. Y además son ladrones, pero lo está ratificando esta mañana aquí. ¿Mienten? ¿Mienten? Mienten. Digo, no son ladrones. No, no, ladrones, yo no dije que eran ladrones. No, bueno. Dije, mienten, sí, mienten. Y que se pongan a vender sus calzones. Eso es decisión propia. Ahí es, digo, no sé si él en el hueso, pues como le llaman traje de baño, calzón. Según yo se llama calzón. Entonces calzón y topo, calzón. Dijiste topperware, abón. Topperware, abón. Pues sí, o sea, si quieren vender, digo, pero si les va a alcanzar el tiempo para poder... No, pues no. Tú sabes lo que es prepararte a esos niveles. Yo sé. Tú sabes lo que es. Tú sabes lo que es. Y tan lo sé que no fueron expulsadas del Senar. Se quedaron en el Senar. Están entrenando en el Senar. Faltaba más, ¿no? No. Faltaba más que por hacer declaraciones en medios los iban a expulsar. A ver, no estamos linchando, Ciro. Sí. Hay toda la apertura para que cuando administrativamente esto esté correcto, yo estoy aquí para eso. Y es mi responsabilidad. Yo no estoy cerrando la puerta y yo no estoy diciendo un no rotundo. Pero los medios de comunicación también, pues, nada más le dan bola a... Los medios de comunicación, entrevistamos, buscamos la nota. Entrevistamos a las protagonistas de las historias. Hablamos con las atletas. Se convocan para hablar de un problema que no es problema y que no tiene que ver con la CONADE. Un problema que para las atletas sí es problema. Para las atletas, en su interpretación. Por eso es un problema, sí. En su interpretación. Porque se les explicó. No fue un albazo. No se les dijo por la espalda ni tampoco se les traicionó. Se les avisó. Es un problema que no es problema. Entonces, tener que ir a los medios para hablar de esto, dices, cuando hay otras cosas más importantes de las que podemos hablar. No se les dijo por la espalda ni tampoco 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 se les dijo por la espalda ni tampoco